Nosotros esto lo tomamos un poco, digamos, como presión, ¿no es cierto?, hacia por ahí, lo que quieren es con respecto a los horarios, meter un poco de miedo, que no me parece lógico en este momento, creo que no corresponde hacer estas cosas en este momento delicado que vivimos en el país con el tema de la pandemia, y creo que, bueno, esto no ayuda a nadie, digamos, a ninguno de los sectores, porque realmente esto lo que hace es traer más angustia y más inseguridad a los trabajadores de comercio en este caso, ¿no es cierto? Así que nosotros es desacertada esta información que sale en los medios, que no sé tampoco qué veracidad tiene, porque esto yo le puedo acercar muchos testimonios de trabajadores, de los abusos, de las cosas que hacen muchos empresarios, no todos, pero muchos empresarios que están al margen de la ley, las grandes evasiones que tienen, entonces si vamos a hablar en este contexto, nosotros también tenemos cosas que responder y de decirles la falta que tienen estos empleadores. Deben haber muchos buenos empleadores, como también hay otros que no tanto, ¿no es cierto?, y que dejan mucho que desear, y yo creo que en este momento lo que tenemos que ayudar en este tema de la pandemia es todo junto tirar para adelante para conservar la fuente de trabajo y tener la paz social que tenemos que tener en estos momentos tan difíciles, ¿no? Sí, yo creo que por ahí, digamos, esta conducción del centro de comercio que saca esta información que me parece desacertada, como dije en un principio, por ahí creo que... ¿Tiene conflicto? Sí, crea conflicto porque salir a decir esto, nosotros también podemos decir muchas cosas y estar, nosotros estamos todos los días viendo cuál es la situación de los trabajadores, nosotros tenemos, por ejemplo, trabajadores que nos denunciaron que no cobraron el mes de abril y de mayo y no lo han cobrado, muchas empresas estuvieron ayudadas por el ATP hasta hace el mes anterior, o sea, fueron, digamos, ante otras empresas que han estado peor que el comercio, entonces digo, bueno, estamos pasando por una situación especial, todo, ahora, no es momento de sacar qué es lo que... cuáles son los defectos de un lado y del otro, yo creo que nos podemos sentar a una mesa y llegar a un acuerdo de decir, bueno, hagamos lo más bien posible para continuar esto y ver a ver qué nos depara el futuro con todo este tema de la pandemia, ¿no? Seguro, pero la idea es caminar juntos, digamos. Sí, nosotros siempre estuvimos a favor del diálogo, de sentarnos, de conversar, ahora, si nos provocan del otro lado, nosotros siempre vamos a estar con los trabajadores y siempre lo vamos a defender porque es lo que nos eligieron para eso, ¿no es cierto? Y a nosotros, por ahí, las opiniones de los empresarios no nos afectan porque no son ellos los que nos pusieron en este lugar, a nosotros nos pusieron los trabajadores y vamos a estar hasta las últimas consecuencias con los trabajadores, por eso también nosotros no estamos muy de acuerdo con esa ampliación horaria que lo único que hace es de medida porque podemos conversar, digamos, corregir cosas, pero no tener un horario de 7 de la mañana o de 8 de la mañana a 9 de la noche, a 21 horas, me parece excesivo y me parece que no corresponde a la pandemia. Así que, si nosotros en este momento, que no estamos exentos de que podamos tener un contagio mayor e inclusive en este momento estamos viviendo situaciones en diferentes y hay gente en supermercados que obligan a los trabajadores a concurrir porque están con síntomas y hay COVID también, gente con COVID, lamentablemente nosotros tenemos que estar todos los días viendo este tipo de situaciones y aparte con toda esta otra amenaza que dicen que van a despedir trabajadores, me parece muy malo en el contexto de la pandemia, ¿no? ¡Gracias!